Número 2 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Ahora la gente se ha pegado por la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 what 옆 a each other if getting , iso para atorar cualquier factura a nivel de la cliente se pueden tener value en este sistema y la aérea mi videorita Alguer interactivamente me impulso a los recursos los pusiste tenemos por el desarrollo de la variedad México con la中央 de los recursos 量so la poseenChatro con la thành extraordinaria los recursos los recursos los лrica viviendo la misma y lo que pasa es que años vamos a comp chromosome ¿Qué es lo que nos ha llevado en Colombia? Así que en los días era importante que no nos teníamos liderada si pudimos estar. Más de las empresas no teníamos en sitios, no teníamos. Nos sentíamos alas no teníamos la población. Además, los alumnos la población y los alumnos no teníamos que tener la población y la población ocupada. El alumno es el alumno que presentamos, los alumnos no tienen la población ocupada o el alumno como el alumno como la población. Así que para los alumnos del alumno Serían las cosas. Y esta razón es que el momento de nuestra creación de la máquina. Y el hecho de que la parte de la máquina de la máquina es la forma de hacer una forma de la aplicación repetitiva. Hay que Empezar a la parte de la máquina y hacer la máquina. Entonces, la máquina de la máquina es dejar la máquina y hacer más bien y hacer más bien la vida y hacer más Thomas Moreira. y los que nos ayuden a la tecnología y nosotros mismos. Así que si nos hablan en la idioma en la idioma de Darsak, ¿cuáles son las personas que se han elegido de la gente? ¿Cuáles son las personas que se han elegido? Es packs deeedgeo en bats, los recursos también. En cuanto a 306, lo que hicimos a 205 de reforma. Por lo que se llama que las personas solo tienen 600 puntos de interés, ¿se le placas de 60%? En el caso de 600 puntos, ¿no? En el caso de las personas, que nos quedan en 100 puntos de interés. Entonces, los 4.50 puntos de interés, tenemos 300 puntos de interés, y en el caso de los 1.50 puntos, tenemos que ir a ir a estudiar, a ir a self-employment, no queremos que las personas de las personas, Sí, no quieren doer no necesitaría, no sean así. Entonces, desde los 70's se propiciar el número de los homos. Por ejemplo, las placas usan un valor que entre ellos nos llaman el LPA. ¿Dónde estamos listos? ¿Dónde estamos listos? En ese caso, los placas usamos de de Yasuo de la LAS, pero los últimos 200 hay 30 y 40 % son la PPFX. Así que hay un可能 de el sacar delżenie de 60 sentidos. No, nunca me haán. En el sacro de 60 sentidos es uno de esos pasos. Pero también lo que puede ser tan solo. Incluso que una vez que un paso delitas de un trabajo invertible, todos los diseños sonidos de sus tengan hingesis en BS 200.1200 cu морos improveinte 2510, si todo es cierto, si todo es cierto, es un riesgo de 40, 45, 45, 45, 45. Agree, agree. Esto es un riesgo, no se ha hecho que lo que se ha hecho. Si se ha hecho un oportuno y se ha hecho un riesgo de provecho, entonces la industria de la mano a mano. Cuando los niños se preparan los exames de la vida, primero que se ha hecho que los IITs se han hecho, después de la diferencia entre los IITs y después de la diferencia entre los IITs, después de la diferencia entre los IITs y después de la diferencia entre los IITs. En este sentido, a nuestra literatura deba se accederá, en nuestro país en la cultura, que IIT y la RGP Mirab, ¿cuál es la decisión de que estamos haciendo con respecto a la situación? ¿Cuál es la decisión de que nosotros nos ayuden a dar más? No, 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 es una decisión. Cuando los niños vienen a la universidad o IIT, en IIT, los movimientos de iniciativas aprendizan en IIT y uno de los movimientos de IIT, pero tú de dos movimientos de IIT. Pero el cambio es que cada uno de los cinco años es visible en IIT. Así que si se desempeñan mejor, se ve mejor que somos los niños en la lead y el IIT con los coros de las personas que de Salud, ¿Qué es lo que se ha hecho? Un minuto, que es un co-caína que yo quería que les iba a ir en IIT porque era no que hubiera. Luego iba a ir a computer science, pero no hubiera aún. Pero hoy tú es el CEO de la IIT y toda la diferencia entre los co-caína y todos los co-caína. y no hay que decirlo, ¿qué es lo que tiene que decirle? Sí, que es lo que es lo que significa. Sí, definitivamente. Mientras haya comitment, todos los alumnos se me ocupan. ¿Qué es lo que queremos hacer los niños? Hemos visto nuestros profesores de aquí. Los ingenieros de los profesores, los profesores de Ardata, en la comunidad de los países también se han hecho un granito de los países en UIT-RGB se han salido a IES se han salido a la civil sociedad se han salido a la familia se han salido a Google, Facebook y se han salido a la comunidad es un simple skill set no es necesario un instituto la comunidad de la comunidad se han salido a la gente se han salido a la gente pero cuando la comunidad de la comunidad se han salido a la comunidad y cómo trabajas y trabajas en el negocio y cómo trabajas en el negocio. Y lo que guardas en el negocio. Entonces, la infraestructura y el facilidades como las todas las cosas. Esto me gusta darle un mensaje. Es un mensaje, cuando llegamos a la digital, es el mundo como uno solo. Nuestra profesora va a ver los libros de los profesores. Si alguien dice que es un poco de recursos, Si tu debería de ser menos, no te ha visto el riesurro. Si quieres, ya lo tienes que hacer el riesurro, ya lo tienes que hacer, ya lo tienes. Ya lo tienes que hacer. At the same place. Ya lo tienes que aprender, lo tienes que hacer, y si lo tienes que hacer, si quieres decir que no tienes la experiencia o no tienes ni recursos. no hay nada, no hay nada. Sí. Sí, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que hacemos en el programa de la cultura? ¿Qué es lo que hacemos en el programa de la Argentina? ¿Qué es lo que hacemos en el programa de la Argentina? No, ahora vamos a decir que nuestro programa de la Argentina está preparado y está preparado. Cuando se prepara para la la gente, porque ya sabes que no me ha pasado en el programa de la Argentina No, no, no. No, no, no. un momento como se ha estado con el equipo que haya sido titulado en el equipo dejuicados y el equipo de juros, que sea posible a la profesión de las delegadas, y sunde nosotros también nos defendemos los lentes de los profesores y elegimos el equipo de媒a. Un pregunta es que cuando en el momento de la pandemia del coronavirus estamos olvidando ¿Qué es lo que te parece como un momento que te parece que te parece como un desafío? No, lo que te parece que es un problema, nos hemos escuchado un poco de la gente. Y lo que te parece que nuestro trabajo es el examinador. Y me gustaría que también te damos y que los trabajos son muy carmenos, y hasta que nos quedaron. y el primer de acción de los estudios de 1 millas. Me dijo que no me daba que la examen, sino que la examen en la casa como los niños. No me daba nunca la preguntar que las universidades se asignan las preguntas o no las preguntas. Todo lo era. El primer de acción es un granito. Pero es muy bien. Nosotros también nos llevamos a la la de acción Y, junto a su vez, estamos en la de acción de la universidad y en el final de acción de la final de acción y en el final de acción de acción es que los creados tienen. No, no. Se ha gustado mucho tiempo. Para hacer todo el ejemplo, las las que están en Orgel. Ahora la Lник. ¿Por qué hablar con gente ¿Qué es lo que se ciente ahora? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que se acuerdan? ¿Qué es una estatal de la vida en algunos años de los años, ¿qué ocurrió en algunos años? ¿Y qué demanda fue la profesión en el sector? ¿La profesión en muchos años, los colleges y las grandes y las grandes y algunas grandes. en el sector de la industria. y que hay más empleo. Y hoy, si me dice que el mayor que hay que tener el trabajo en este área, hemos visto estas personas que han cambiado la vida. Hemos visto que la gente se ha cambiado de graduación, después de la edición, los niños se han cambiado la vida. Y ellos han cambiado la vida de la vida. Los niños se han cambiado de la vida, los niños se han cambiado. Los niños se han cambiado de la vida, los niños se han cambiado de la vida. los demás En este momento, en este momento, en este momento, ustedes se pueden ver en este momento. Nosotros nos vamos ayer y ayer, y nos vamos ayer ayer, y nos vamos ayer ayer, y nos vamos ayer, que están en el momento, solo en la implementación. Así que, ustedes quieren saber de este momento, ya que están hablando de este momento, ya que están en este momento, entonces, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que tenemos que ver con nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos con nosotros? Me gustaría decirle que nosotros queremos algo que no queremos, que no queremos, que no queremos, que no queremos. Y en este caso, yo también quiero que nosotros somos un catalyst, un trader. Nos queremos hacer todo lo que nos hemos visto por nosotros y por nosotros. Entonces, nuestra pregunta es que estamos pensando en este lugar de nuestro estado de nuestro país, en este lugar donde se danza, que la sociedad de nuestro país, que el país se despejamos, que el país se despejo, que los que se despejamos, se despejamos, y que el mundo se despejamos. Y principalmente en el ambiente, la sociedad y en los cuatro lados, el país de nuestro país. Ahora nos vamos a poner nuestro país y el país. A partir del país el país es que el país está preparando la vida. Ahora, tenemos que hacer esta situación en la vida que estamos preparando la vida. ¡Papá! 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 como todos sabemos que todos estamos hablando de todo el mundo no es todo el mundo, no es todo el mundo no es todo el mundo los estudios están estudios y estudios estudios y estudios estudios y estudios en este momento cuando el efecto de la planta se sabe que el efecto de la planta son el efecto de la planta el efecto de la planta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.